No, no lo puedo creer, pero bueno, como ya puedo creer todo a esta altura, me vine acá a hacer un video. Una cabina telefónica, ojo. Cabina. No, no en sí, el teléfono, que bueno, que teléfonos vimos algunos y había, sino que esto es concretamente una cabina telefónica, de telecom, funcionando, donde uno puede comprar algo con tarjeta, ¿eh? Curioso. Todavía existe esto. Guapo. Bueno, curiosidad de los pueblitos.